Contento de la campaña de trabajo que se hizo acá en la localidad a partir de que Sergio Busquets y su equipo decidieron competir por Chovet, por el pueblo, dimos el apoyo. Es lo que estábamos buscando, un candidato nuevo, comprometido, que piense en un pueblo y que ya empiece a hacer gestiones como venimos haciendo por el tema del acceso que fue una obra que realmente la llevamos adelante, el impulso de la gestión con Sergio. Hace muchos años que el Frente Progresista no puede lograr acceder a la comuna de Chovet porque este sería el momento en el cual Sergio pueda llegar. Porque me parece que ya la propia sociedad de Chovet está esperando un cambio porque ya son muchos años del mismo gobierno, hay un agotamiento también del presidente comunal actual y de la gestión, son ya como 12, 13, 14, 20 años, no sé cuándo, hace que están en el poder la misma gente y eso no es bueno para ningún pueblo. Y además porque este es un pueblo que le falta mucho, uno si lo recorre ve que se quedó un poco, que supo ser un pueblo con más desarrollo, con más pujanza, y eso es lo que le queremos devolver al pueblo con la gestión de Sergio Busquets y con el apoyo obviamente del gobernador Lifchiff. ¿Cuáles son los ejes en los que vos pensás que Sergio se tiene que basar viendo la localidad desde afuera? En mejorar lo que es la infraestructura del pueblo, reparación de calles, obras que se deben, acá hay un barrio que se inunda siempre porque la comuna no hace un canal, lo que es el mantenimiento también de las calles, nuevos asfaltos, vivienda que el pueblo hace mucho que no tiene, protección de la fuente de trabajo y ¿sabes qué también? ¿Algo que es importante? Honestidad, porque acá este gobierno de Bodanich no es honesto, su gestión no es honesta. Sergio, bueno, ¿qué pensás del acompañamiento del senador Enrico? ¿Cómo te estás preparando? Ya que falta muy poquito para esta interna que dirimís con Iván Alto Velo. Y acá estamos trabajando, duro hemos trabajado durante este tiempo y estamos haciendo los últimos pasos ahora, la comunidad nos recibió muy bien y creo que vamos a tener un muy buen apoyo de toda la ciudadanía de Chauvet. Hablaste con la ciudadanía, ¿cuál es la conclusión que podés sacar después de tanto caminar la calle, de entrar a las casas de los vecinos? Mirá, la conclusión son muchas, tenemos un par de necesidades en un barrio y bueno, las conocemos todas, yo ya lo voy a ir repitiendo en todas las charlas que hemos tenido. Nosotros conocemos hoy todas las necesidades que tiene nuestro pueblo y son muchas para enumerar, pero estamos preparando ya nuestro sistema de trabajo para solucionar estos problemas. Bueno, Livio, vos ya tuviste la posibilidad de postularte, de querer trabajar por los vecinos, ahora lo hacés desde otro lugar, acompañando la lista de Sergio. ¿Qué podés decir con respecto a esto? Quiero decirte que Sergio armó una lista con mucha juventud, con chicos que quieren, con muchas ganas de trabajar, que quieren sacar al pueblo de Chauvet de este letargo que tienen, de no hacer nada, de una desidia total con respecto a las infraestructuras. Y como ya te anticipó Sergio y el senador, de que hay que... muchas cosas que cambiar. Hay que hacer unos cambios reales, como se llama nuestro lema. ¡Gracias!